Hola, te queremos contar una breve historia. A principios de este año 2020 emprendimos un viaje, pero no cualquier viaje, sino una nueva aventura de días en familia. Quisimos recorrer el norte de Chile, Perú y Bolivia y lo hicimos en auto, en nuestro fiel compañero de viaje, nuestro Rey Paloma. Fue un viaje lleno de aventuras, como por ejemplo cuando se nos pinchó nuestro neumático y no sabíamos cómo sacar el de repuesto. Pero ahí apareció nuestro primer ángel en el camino, que nos hizo valorar la cultura generosa que tienen nuestros camioneros en Chile. Cruzando la frontera con Perú, todos corrían de un lado a otro. Fue un día de locos y no entendíamos nada. Por fin pasamos a Perú y empezamos a disfrutar de la gente de Tacna, de Arequipa, de su cultura, sus paisajes, los atractivos de Cusco y sus cusqueñas. Visitamos también las Salinas de Maras y fue tan interesante ir en cuatro motos a la ciudad de Moray, que éramos estancados y con barro por todos lados, pero les dijimos, esto iba a ser pura aventura. Pobre Lonchito, ese día quedó con un barro hasta el cuello. Nos enamoramos de tantas hermosas ciudades como Chinchero, donde pudimos ver sus artesanías y como son sus celebraciones más típicas. Recorrimos la imponente ciudad de Ollantaytambo, y aunque el clima no fue el ideal, subir 5.000 metros de altura valió totalmente la pena para conocer la hermosa montaña arcoiris de Palcoyo. Nos rejimos ponchos, venimos así como niños pobres para acá, ya nuestro grupo ya llegó arriba, está tomando tecito, ya almorzaron, están haciendo ejercicios, se ducharon, todos, y los vecios, aquí vamos. Un viaje donde conocimos hermosas personas, compañeros de ruta, donde la vida simple tiene más sabor a vida, y con poco se puede ser realmente feliz. Donde para sonreír y disfrutar, no necesitamos grandes lujos, solo saber vivir el momento. Volver a mi Bolivia querida fue muy emotivo. El gordito probó su paciencia al límite con el tráfico. Recorrir las calles de mi niñez junto a mi familia, y recordar el pasado más de una lágrima nos sacó. Un viaje lleno de aventuras y nuevas experiencias, caminos donde jamás pensamos que podríamos estar. Más de 30 días de viaje, más de 7.000 kilómetros de caminos y carreteras, que para ser sincero, en más de alguna oportunidad, nos dio un gran susto transitar por ellas. Acompáñenos en esta loca aventura, a vivir con nosotros nuestro viaje por el norte de Chile, Perú y Bolivia. Te invitamos a ser parte de esta gran aventura en Días en Familia. ¡Gracias!